Tras una larga travesía, la jirafa Benito llega al Africam Safari, su nuevo hogar. La travesía de Benito desde Ciudad Juárez, lugar donde vivió en el clima extremo del desierto, a las instalaciones del parque en el estado de Puebla, comenzó el pasado 21 de enero, cuando el equipo de especialistas de Africam Safari emprendieron el viaje en carretera de poco más de 1.900 kilómetros. Este 23 de enero, la jirafa llegó por fin a su nuevo hogar. Frank Carlos Camacho, director general del Parque de Conservación de Vida Silvestre, confirmó la noticia a través de un video publicado en Next. Después de una larguísima travesía llegamos a Africam, Benito ya bajó, son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí, ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien. Camacho además detalló que durante dos días Benito permanecerá en una habitación especial para que pueda acoplarse al nuevo clima y alimento, y será hasta el tercer día que saldrá a campo para que pueda comenzar a socializar con las otras jirafas. Esta es una habitación especialmente diseñada para jirafas, donde podemos hacer cualquier manejo médico, cualquier manejo zootécnico, son instalaciones con calefacción, con aire acondicionado, con poleas aéreas, por si tenemos que hacer una anestesia, le ponemos un arnés y lo podemos levantar. Tiene distintos tipos de sustrato, tiene paja, tiene arena, tiene viruta, para que él escoja cuál es el tipo de cama en la que quiere estar. Benito ya comenzó a tener contacto con los cuidadores del parque, quienes según Camacho son apasionados de los animales y saben cómo tratarlos y entenderlos. Cabe mencionar que activistas del grupo Salvemos a Benito realizaron una intensa campaña para que el animal fuera trasladado, ya que donde vivía estaba en muy malas condiciones.